La regionalidad nos va a traer muy buenos beneficios y la cooperación alemana, pues estamos siempre prestos para poder cooperar junto con ustedes y esa es la gran dinámica de la cooperación triangular que nos permite hacer un vínculo entre tres, en este caso tres países, pero que pueden también articularse junto con otros países para poder desarrollarnos en un tema común. Agradecemos...